Ya viene Kung Fu Panda 2 y ya vi los cortos y se ve muy buena, muy entretenida. Ojalá lo podamos ver antes para platicarles a ustedes de qué trata. Pero mientras les platico de una película mexicana que se llama Bala Mordida, esta película incluso estuvo en una situación controversial entre si la estrenaban o no, porque, bueno, es una película que trata acerca de la corrupción en las redes policíacas de nuestro país. La película se centra en dos personajes principales, que son unos policías que están involucrados en arcomenudeo y pues en este tipo de ondas raras en las que en otros países, no en el nuestro, se involucran los policías. Nada más que ahora lo trasladaron a México. No es que pase aquí, pero es como una metáfora de lo que sucede en otros lugares con la policía, que desgraciadamente al primer comezóncita le entran a lo sucio y a la corrupción. Y de eso precisamente trata esta película con Damián Alcázar, que, bueno, es como una... Es parte de una serie de películas mexicanas que se han hecho en los últimos años denunciando corrupción. Cosa que a mí me parece bastante buena. A veces la ponen en tono de broma, a veces la ponen en tono serio, a veces los combinan, pero el simple hecho, a veces hay documentales, pero el simple hecho de que de alguna forma se saquen a la luz pública cosas que suceden y que se entere gente que no ve habitualmente las noticias, pues ya vale la pena. Ojalá estas películas vayan a acompañar a un dedo visceral que critique hondamente todo este asunto y van a funcionar todavía mejor porque ya, por lo menos yo ya estoy harto de que en este país cualquiera se venda a la primer provocación. Se llama bala mordida. Ojalá se estrene en cartelar porque le digo que estaba en controversia a ver si se estrenaba o no. Y si se estrenó, no creo que dure mucho, así que hay que irla a verla. ¿Cómo la ven, mi comandante? La verdad, pobres gentes, pero pues es que se llegan así de agresivos y ni modo de no romperle su madre, ¿verdad? Le gusta su trabajo, Hernández. Pues este es el trabajo más jodido. Mira, Hernández, necesito un hombre de confianza. Mañana se reporta conmigo. Nomás no te pases de listo. ¿Qué quiere que haga? Esto es para usted, mi reina. ¿Qué patrullota? Usted me da 500 mil pesos y nos olvidamos del asunto. ¡Ay, no! ¡Qué muero! Tenemos que hablar. Yo te quiero. Es que contores a tus angelitos. ¡Y rápido! ¿Qué? Hernández, usted me está saliendo muy caro. R10, te cumple mi comandante. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! La verdad es que si se pone feo, a usted sí que se lo carga el payaso. Puta, otro palmoche. La verdad es que si se pone feo,